¿Qué es el derecho internacional público? Son normas de aplicación en el ordenamiento interno fruto de las relaciones privadas internacionales, pero que el derecho internacional público como tal no existía. Cuando dice esto, efectivamente se está refiriendo a que no existe un derecho internacional público. Sí existe, evidentemente, un derecho internacional, pero de ámbito limitado. Existen tribunales que son fruto de tratados internacionales a los que se está adherido o no se está adherido. Pero no existe un derecho internacional público universal. Esto viene a cuento del asunto también, naturalmente, de la guerra de Ucrania y en cuanto a la alegación en la prensa, en la opinión publicada, de la alegación de derecho internacional para ciertas cuestiones que allí se están sosteniendo. Bien, es importante ponerle manifiesto que para que existiera un derecho universal, público, auténtico, y también, como decía don Antonio García Trevijano, debería darse una triple exigencia que no existe en la actualidad. Que existiera una policía mundial, unos jueces mundiales y unos legisladores mundiales. Nada de esto existe. En consecuencia, lo que estamos hablando en realidad es la aplicación de unos tratados en los que los países son parte de los mismos como sujetos de ese derecho internacional. Pero no podemos hablar de un derecho internacional público como equivalente a un derecho universal, sino simplemente como una cuestión de enjuiciamiento o de aplicación de normas que son fruto de tratados. Al fin y al cabo, el derecho internacional público es, quizás, el máximo exponente de la lucha por el derecho, en las palabras que, o como así lo defendía Rudolf von Gering, ¿no?, en cuanto, o por oposición al decantamiento sabiniano del derecho como una constante evolución, sino como una lucha constante para imponer el derecho propio y conseguir así su dominio o su estabilización en el marco jurídico o en el ordenamiento jurídico. En este sentido, parece que se está intentando hacer una mala interpretación de la frase que también falsamente se atribuía a Maquiavelo de que los fines justifican los medios. Maquiavelo ni dijo eso, ni esa frase puede interpretarse de su obra. En realidad, lo que venía a decir es que el éxito consagra la licitud de los medios, que es otra cosa bastante diferente. Al fin y al cabo, el derecho internacional público de poder hablar como tal de un concepto así, a lo que hace referencia es a los intereses en juego de los sujetos que son partícipes en el mismo, que no son sino los estados, los estados como personificación jurídica de las naciones. Son los juicios de interés a posteriori los que vienen a justificar la aplicación o no de determinadas normas y a denominarse o no justicia legal en un momento determinado. Esto en cuanto a la proyección externa del derecho internacional de la aplicación de la norma. Pero también parece interesante hablar de una proyección interna o como dentro de cada país, de cada estado, se están aplicando las normas que permitan el enjuiciamiento de nacionales extranjeros dentro del punto de vista penal. Es lo que se vino a denominar de una manera bastante desafortunada como justicia universal o la aplicación del principio de justicia universal en España. Efectivamente, desaparecida la justificación de la audiencia nacional, por ejemplo, esto es un ejemplo máximo, en España, por la desaparición también del fenómeno terrorista y la necesidad de tener un foro de competencia alejado de donde ocurrían la mayoría de los crímenes para evitar el acoso o las presiones sobre quien debía juzgar estos delitos. La audiencia nacional ha quedado prácticamente para mendigar justicia sin el mínimo punto de conexión judicial jurídicamente exigible para juzgar los crímenes del Tíbet, los de Ruanda, pasando por Israel, Somalia, Chile, Argentina e incluso Estados Unidos. Los hechos que hay y suceden son despachados por nuestros jueces ahora en este órgano jurisdiccional. No es casual que un país donde no existe separación de poderes y la jurisdicción se encuentra además sometida claramente al poder político, es donde se intente expandir una función que puede tener solo alcance propio dentro de los límites estatales como facultad inherente al Estado. Si no hay justicia independiente como facultad inherente de ese Estado, el alcance de la jurisdicción o de la actuación de los órganos judiciales no encuentra límite dentro de la propia autoridad estatal de la que emana su propia potestad para juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Y es que sin separación de poderes e independencia judicial el principio de unidad jurisdiccional es imposible. Ese principio que viene a determinar que el mismo poder estatal para juzgar conductas y después de ser firme una sentencia que se haga cumplir reside en el más humilde juzgado de instancia o de paz que en el mismísimo Tribunal Supremo. Otra cosa son las competencias jurisdiccionales de cada uno de ellos para llegar a esa solución judicial, pero que una vez obtenida la solución judicial, tan ejecutable es una sentencia de un tribunal de primera instancia como la del mismo Tribunal Supremo. La ausencia de esa auténtica función judicial estatal independiente de esa unidad de jurisdicción, en lo que vulgarmente se llama poder judicial, hace que se difuminen las fronteras de su actuación y entre en conflicto irremediable con esas normas competenciales del derecho internacional público que no son sino en este ámbito de enjuiciamiento de los particulares, las discrepancias o los conflictos de competencia con otros estados, con otros países. Sin conciencia nacional, sin autoridad estatal y sin independencia judicial, las puertas de la imaginación jurídica se encuentran abiertas hacia el infinito. Por eso la inseparación de poderes y la dependencia judicial no sólo conllevan irrevisiblemente la politización de la justicia, como vimos en otros programas, sino también el proceso inverso, la judicialización de la política, de tal manera que las querellas ideológicas tienden a resolverse, no en la arena política, sino en la arena judicial. La bondad del derecho se interpreta así por los signos políticos del momento, buscando una ratificación judicial que resulte imposible por el alcance de su propia función, de su propia potestad, si de verdad resultara el judicial ser una facultad independiente del Estado. Esto así, como digo, en el ámbito interno de la aplicación de las normas de competencia del derecho internacional, en este caso público, como sería el penal, pero en el derecho internacional entre países, que es, por ejemplo, lo que estamos viendo y como ha comenzado este espacio de hoy, que es lo de Ucrania, no debemos perder nunca de vista lo que acabo de decir o lo que he dicho al principio, cómo nos encontramos ante una cuestión más que jurídica de intereses y es el éxito de cada una de las posturas el que viene a ratificarlas. Es el exponente máximo en consecuencia de lo que da nombre a este programa, a este espacio, que no por casualidad lo he venido a titular desde el principio como la lucha por el derecho en homenaje a ese jurista inconmensurable como era Rudolf von Jenning.